1922 Ya llegamos Valle del Río Grande, Texas Un brutal crimen contra un mexicano Deja a sus descendientes una fuerte herencia El resentimiento Justicia o venganza Ahora el más joven de esta familia mexicana Debe tomar la última decisión para acabar con tanto odio Basada en hechos reales Malas Fronteras Distribuido por Cine Latino Música